Vamos a la palabra hermanos, segunda de Samuel. Capítulo 11, mientras que lo estás buscando, vamos a leer del 1 al 5. Quiero mencionar a unos hermanos nuestros, Lucero Alcaraz, 19 años, enfermera. Glen Cooper, 18 años. King Salmarsh, 59 años. Lucas Abel, 18 años. Estudiaba químicas. Jason Del Johnson, 34. Lawrence Levine, 67 años. Sarena Dawn, 44. Treven Tyler, 20 años. Y Rebecca Hahn, 18 años. Ellos murieron a manos de Chris Harper, hace relativamente poco, en Rosburgo, Oregón. No negaron a Cristo. Nueve personas que con decir, no creo o no soy cristiano, hubiesen salvado la vida. Y decidieron confesar a Jesús, aunque les costó pasar de esta vida a la eternidad. Eso sí, con honores. Pasó cerca de aquí, en junio también, en Charleston, nueve personas murieron por otro endemoniado. Otra persona que de repente decide entrar en una iglesia o en una universidad, en un instituto y cegar la vida de jóvenes, de personas, con todo lo que eso implica. Son manifestaciones de una guerra espiritual en la que nos encontramos inmersos todos nosotros. No podemos estar fuera de ella, porque es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra que ha existido durante toda la humanidad. O estás esclavo bajo el reino de las tinieblas. O estás en el reino de Dios. Y si estás en el reino de Dios, ¿alguien puede decir amén? Somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y peleamos en esta batalla, que por cierto, se va intensificando. Con el avance de los años, de las décadas, y estamos en un momento muy crítico. Por todo lo que vemos en las naciones y por todo lo que también el Espíritu Santo anuncia y nos ayuda a entender los días que vivimos. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Necesitamos más fortaleza que nunca. Y hoy el Señor nos va a hablar acerca de esto. Estás en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias y Tita? David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy en cinta. Muy bien, ahora vamos a segunda de Timoteo. Voy a pedirte que pongas una marquita aquí, si eres tan amable, que pongas el marcador o la cinta de tu Biblia y que me acompañes a segunda de Timoteo, capítulo 2. He llamado a este mensaje de la siesta a la guerra. De la siesta a la guerra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Padre, oro a ti, Señor. Aquí estás, Señor. Tu pueblo. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Queremos oírte, queremos entender mejor los días que vivimos. Escuchar tu voz, Señor, para movernos con ella. Y por eso te pido, Señor, que uses mi boca y tengas misericordia de nosotros, Señor. Y engrandezcas tu nombre en este lugar, Señor. Te presento mis notas, te presento todo. Como lo hemos hecho, pero pido tu gracia y te doy las gracias por estar con mis hermanos aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando aterricé el viernes, nos hospedamos con los queridos Vicente y Carmen. Y llegamos a la casa, estaban las noticias de los atentados de Francia. Nos pusimos en oración, los cuatro, y pedimos al Señor que pusiera su mano en todo esto. Vosotros sabéis, si estuvisteis atentos, cómo iban sumando, sumando, sumando. Y hasta no sabemos lo que pudo haber pasado porque uno o varios de los terroristas querían entrar al mismo estadio y allí detonarse. Y si era posible quitar la vida del primer ministro de Hollande. Y nos unimos en oración a tantos otros cristianos para pedir al Señor misericordia. Hablar de Francia, de las personas ciento veintitantas más, algunas que están ahora entre la vida y la muerte. Hablar de Oregón, hablar también de Charleston, de lugares de nuestro mundo occidental, o que nos resultan más cercanos, es relativamente normal, es algo que nos impacta, que nos conmueve. Lo sentimos, sentimos ese impacto y ese terremoto, lo sentimos más cerca. Se nos mueve el piso porque podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Si te pones a pensarlo bien, podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Pero es justo que también recordemos que hay una iglesia al otro lado del mundo, en Asia, en África, en lugares donde no hay libertad de culto, donde los cristianos están en campos de concentración, han perdido casa, trabajo, han tenido que huir, están en campos de refugiados, directamente han sido torturados, han muerto, lugares como Irán, Irak, Siria, Corea del Norte, Nigeria, Sudán, Somalia. La verdad es que hay muchas naciones en esa lista y hasta en tanto por ciento son más los millones de personas que viven en lugares donde el cristianismo es perseguido o hay represiones que los que vivimos en países donde tenemos una cierta libertad. Si os dais cuenta, esas grandes naciones del Asia, pues allí hay una iglesia y hay un pueblo que está en primera línea de la guerra, en primera línea de batalla y que para ellos quizás el apocalipsis, el adelanto del apocalipsis, los tiempos del fin los están viviendo intensamente cada día. Decíamos esta mañana que son nuestros hermanos, son nuestra familia y son nuestro ejército. Si ellos están en guerra, nosotros también estamos en guerra. Si ellos están en una alerta, nosotros también estamos en alerta. No podemos desvincularnos, no es que hay un ejército que está en problemas y nosotros estamos aquí en otra cosa. Simplemente los ataques o la fuerza, la ferocidad de la batalla se siente más allí porque están siendo perseguidos y es cuestión de vida o muerte. Pero aquí también hay una guerra espiritual que nosotros estamos librando. Cuando me acosté, probablemente estaba con eso en el corazón, por lo que las noticias y lo de Francia y que habíamos estado orando, o quizás el Señor me estaba preparando para la palabra en este domingo. El caso es que a medianoche soñé que me informaban de que mis hijos habían estado en un atentado y el sueño era muy crudo porque los veía, en el sueño los veía, digamos, mutilados, los veía muertos. Fue uno de esos momentos que cuando me desperté estaba a punto de lanzar un grito de esos de dolor, de desgarro por lo vivo que era el sueño y ya no me podía dormir, estaba ahí en la cama, cuando sentí que, y lo someto con temor y temblor, que el Señor me decía que el mundo está en llamas, que hay una guerra espiritual, hay una guerra. La iglesia, estamos en una guerra y muchos, me decía, siento que me decía el Señor, y muchos de mis hijos están en una siesta. Y me trajo este pasaje a mi memoria de cómo David estaba en una batalla, su pueblo, su gente, su ejército. Fijaos bien, eran los días en los que los reyes salían a la guerra, ahí estaba el arca, ahí estaban sus hombres, a él quizás por preservarlo lo habían dejado en Jerusalén. Simplemente había una distancia geográfica entre el campamento militar y el frente de la batalla donde estaban peleando y Jerusalén había un trecho geográfico, pero Israel estaba en una batalla, Israel estaba en una guerra y David como cabeza y como rey de Israel estaba de alguna manera en esa misma batalla. No solamente una batalla natural, también una batalla espiritual. Porque la nación de Israel ha sido objetivo del enemigo como blanco, como pueblo de Dios que es, ha sido objetivo del enemigo y muchas de las manifestaciones naturales de odio, de represión, de persecución han sido, detrás ha habido un mundo espiritual, principados y potestades en contra de Israel. Así como también ángeles que han peleado a favor de Israel. Ángeles protectores que han estado guardando a Israel o en determinados momentos permitiendo que Israel sea derrotado como una forma de castigo, de juicio para dar una disciplina, para dar una enseñanza. Pero la guerra espiritual tenía de trasfondo un mundo espiritual, una guerra en los aires que se estaba librando. Todos recordamos el incidente de Daniel. Cuando Daniel estaba pidiendo entendimiento y se metió en ayuno y la respuesta salió del cielo inmediatamente, pero la respuesta se retrasó 21 días en llegar a Daniel porque había una lucha. Y dice, habla ahí del rey de Persia, del rey de Grecia, del príncipe de Grecia, de cómo el ángel que traía la respuesta luchó para poder llegar hasta Daniel. Porque en esos días se estaba jugando el futuro, se estaba decidiendo el futuro de Israel. Habían llegado los días del retorno del cautiverio. Y el mismo Daniel, como profeta, el mensaje que iba a recibir, las palabras que iba a escribir, todo lo que estaba en juego no solamente afectaba a Israel en ese momento, pero afectaba a Israel por la posteridad. Era palabra que iba a llegar hasta nuestros días. Entonces había una oposición. Y muchas de las manifestaciones, como la que he contado, que todos conocemos de Oregón, los hombres dicen, pues un loco. La otra de Charleston, por racismo. Gente perturbada. Pero, en definitiva, ¿quién hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa barbarie, de esos terroristas? ¿Qué hay detrás? Todos nosotros lo sabemos. Dios nos ha dado entendimiento. El caso es que había una batalla en lo natural y en lo espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Y David estaba en Jerusalén. La pregunta es, ¿había batalla, había guerra en Jerusalén? En lo natural, no. Pero en lo espiritual, sí. Con otra manifestación diferente. Porque a David no le atacó en ese momento una flecha, una espada, un gigante que vino en su contra, como en otras ocasiones en el frente de batalla. Lo que le atacó fue un espíritu de adulterio. Para poderle hacer caer. Y la derrota de David, cuando sucumbió al pecado, tuvo unas consecuencias que luego hasta trajeron derrota física o natural. Se cobraron vidas por la decisión que David tomó de abrirle la puerta al pecado. La historia sería diferente si David hubiese entendido que eran días de alerta, que eran días de alarma, que eran días de guerra, no eran días de siesta, era momento para velar, era momento para orar, era momento para estar en una santa tensión. Y David hubiese podido, quizás, combatir ese ataque, combatir ese pensamiento. Ir a interceder a la presencia de Dios, a la tienda, al tabernáculo, donde él sabía esconderse y allí ministrarle al Señor. Él podía haber estado con su pueblo, unido en el Espíritu, a pesar de la distancia. Que no nos pase a nosotros eso. Esta es una palabra de trompeta, esta es una palabra para despertar. Probablemente ustedes están, como ministerio profético, constantemente escuchando al Espíritu y a percibidos. Pero desde aquí sale esta palabra, sale este mensaje. Y yo creo que hay muchos que necesitan despertar, que necesitan, de alguna manera, dejar, no la siesta en lo natural. No estoy, entiéndanme bien, criticando ese descanso que en muchas ocasiones es reparador y hasta los médicos lo recomiendan. No, siesta de pijama de tres horas, no. Eso no, pero siesta de unos minutitos ahí que se reinicia el asunto, sí, eso es muy sano. Pero no es ese el problema. El problema es el descuido en el que David estaba, el ocio en el que David estaba, que había bajado la guardia, que no estaba firme, que había abandonado su armadura, que probablemente no estaba atendiendo a la voz de los profetas. Yo veo a David solo, yo veo a David de alguna manera que le faltan protecciones a su alrededor, que no ha sabido rodearse quizás. Porque la guerra no hay que hacerla uno solo, tenemos que hacerla siempre como cuerpo. Uno puede con mil, dos pueden con diez mil. Y no nos puede pasar a nosotros eso. Si nuestros hermanos están entre la vida y la muerte, si nuestros hermanos, si nuestro propio ejército en otras partes del mundo está dándolo todo, está echándole un pulso al reino de las tinieblas feroz. Nosotros no podemos estar aquí en un descuido espiritual, como que fuésemos un ejército en pasivo, un ejército que no está en guerra, un ejército que se dedica a recoger hojas, a podar árboles, a hacer algo, porque estamos ociosos. Somos un ejército en activo. Y aquí dice, ningún soldado en servicio activo. Diga conmigo, yo soy un soldado reclutado por Cristo en servicio activo. Estoy en una guerra real, intensa y donde tengo que pelear. ¿Alguien puede decir amén? Velemos, oremos, estemos despiertos y apercibidos, estemos conectados y unidos con nuestro pueblo, con nuestros hermanos en toda la tierra, entendiendo los días que vivimos, entendiendo lo que el Espíritu está haciendo y lo que el Espíritu está diciendo. Probablemente nosotros no vamos a luchar con un loco que nos dispare. ¿O sí? Nadie puede decir que no. Quizás nosotros no vamos a luchar contra un terrorista que se inmole. ¿O sí? Porque aquí en Nueva York, después del 9-11, ¿quién puede decir? No, eso no va a pasar. Pero quizás, nosotros sí que luchamos diariamente con una tentación, con un espíritu de desánimo, con un espíritu de tibieza, o de ateísmo, o de incredulidad, o de temor. Con una tentación para ser corruptos, o para mentir, o para ser infieles a nuestra esposa. Eso no es la misma guerra espiritual. Es la guerra espiritual, la misma guerra espiritual con otra manifestación, quizás con otra estrategia. Pero la pregunta es, si la iglesia estamos conscientes de esa batalla que libramos, estamos poniéndonos toda la armadura, estamos resistiendo los ataques del enemigo, estamos verdaderamente en victoria. O está diezmado el ejército, o está el ejército, una parte sí en activo, pero otra parte está como enfriada, desapasionada, no sé si esa palabra está en el diccionario, pero no la busques. Hay algo que está pasando y que no nos puede dejar indiferentes. Y no solamente me estoy refiriendo a lo de los últimos días, a lo que está pasando en el último tiempo. se libran las grandes batallas previas a la venida de Cristo. Se está preparando el escenario de muchas cosas y a nosotros Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar, para esta hora no dejemos pasar nuestro momento en nuestra oportunidad. En la historia de David todos sabemos que hubo un Uriaceteo que mantuvo la dignidad, un Uriaceteo que tuvo una actitud muy diferente, que sí que estuvo de alguna manera enlazado y conectado con el campamento. David lo mandó a llamar a un banquete, a una borrachera para que se durmiera, para que se relajara, para que se acostara con su mujer, para que tuviese unas vacaciones y podía haber dicho Uriac, me las merezco, no soy tan necesario, el ejército sigue peleando, pero Uriac entendió, no es un momento de vacaciones, mi pueblo está en guerra, mis hombres están peleando, el arca está bajo tiendas y yo estoy con mis hermanos, me privo de este capricho, me privo de este cestear, me privo de este relajarme en lo espiritual y quiero mantener una tensión aunque simplemente sea por honor y dio una gran lección al rey David, David era doblemente responsable como cabeza, como rey, como líder, Urias podía haber dicho soy fácilmente sustituible, otro toma mi lugar, si el rey me pide esto por algo será pero Urias tenía un sentido de responsabilidad alto y Urias dijo mándeme de regreso cuanto antes quiero volver a mi puesto no quiero que otro haga lo que me toca hacer a mí hay algo que aprender quizás usted que está escuchando soy un cristianito entre tantos no es para tanto la cosa Juan Carlos tampoco estoy al frente de nada que se pongan las pilas no sé si esa expresión la usan aquí ustedes que se pongan las pilas los pastores y los líderes los que están al frente y yo pal cielo voy pero quiero decirte que tú eres un soldado en servicio activo y ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria para agradar al que le reclutó tú tienes algo que hacer y es trascendente y es importante ni sabes lo que quizás está planeado para ti de antemano si me das diez minutos te quiero contar una historia que ilustra un poco esto día conmigo de la siesta a la guerra como iba a imaginar él que aquel día sería tan importante en su vida para Angus Kim era simplemente un viernes cualquiera si bien es cierto que su ejército estaba en alerta desde que Tensilia la nación vecina les declarara la guerra sin embargo habían pasado ya muchos años y lo más duro del combate se libraba en la frontera allí en las caballerizas reales era eso un viernes cualquiera la familia Kim presumía de una larga tradición militar sus hombres con salud de roble habían servido al rey de Berseña por muchas generaciones sus hazañas se narraban en las cenas anuales celebraciones que reunían a padres e hijos tíos y abuelos primos y yernos del clan de los Kim así perpetuaban la vocación marcial y el compromiso con la corona pero para Angus la espada o el mosquetón eran verdaderos problemas no se le había dado bien combatir a pesar de haber hecho la carrera militar como todos los de su casa lo suyo eran los caballos los amaba los entendía los montaba como nadie los domaba como nadie por esas dotes innatas había acabado como soldado de la guardia real en las caballerizas de la capital del reino Lisín su integridad ingenio y maestría en el trato tanto de las personas como de los caballos le convirtieron con el paso del tiempo en capitán jefe a sus 63 años y próximo al retiro ¿quién podía reprocharle una siesta? además tenía a sus más de 200 caballos atendidos sus soldados debidamente apostados y el corcel real el que él mismo cuidaba estaba cepillado y listo por si su majestad el gran bonifacio lo requería Angus sabía que aquella costumbre de sestear no era propia de un soldado y más en aquel tiempo de máxima alerta los combates se habían intensificado últimamente el enemigo era más cruel que nunca y aunque el ejército verseño hacía gala de su superioridad las noticias que llegaban de la frontera con Tencilia eran pésimas más bajas de compatriotas que en cualquier otra época pero allí en las caballerizas reales era simplemente viernes al despertar de su siesta Angus montaría a Meñique el menor de una estirpe de cinco caballos blancos como la nieve y bravos en la batalla así quedaría revisado de cara al gran desfile del sábado del día próximo el rey luciría imponente sobre Meñique y exhibiría su fuerza al galope para elevar la moral de su pueblo y de su ejército Angus Kim había tolerado una incómoda panza quizás por el poco ejercicio o por su afición a la mesa y a la siesta pero para qué vencerla si pronto cedería el puesto al teniente Blasco lo cierto es que le molestaba a la carrera con el vaivén de Meñique pero no sería un gran inconveniente cuando cuidara su casa y sus tierras a las afueras del Isín la verde pradera su porche sus manzanos los atardeceres en la mecedora junto a su amada Mariela esa era toda su pasión y el sueño que perseguía en el ocaso de su vida pero aquel haciago viernes no despertó de la siesta como siempre por la campana de la iglesia fueron las trompetas de alerta y los gritos de Blasco el teniente los que lo hicieron caer del catre mi capitán Dios mío ha sucedido algo terrible que ocurre teniente informe rediez ha desaparecido Meñique señor no encontramos ni sus huellas a pesar de que salieron soldados en su búsqueda que peinaron la capital y los campos Meñique no apareció el rey tuvo que ser informado al día siguiente se dio una excusa al pueblo y se suspendió el desfile y para mayor vergüenza el sábado próximo Dulaimán rey de Tensilia se paseó por la línea de batalla a lomos de Meñique el inconfundible corcel de Bonifacio las malas nuevas volaron por toda verseña y ensombrecieron el ánimo de pequeños y grandes se llevaron a cabo las pertinentes investigaciones y al rey se les clareció el problema a pesar de estar en alerta máxima el capitán jefe de su guardia real de caballerizas dormía la siesta llamaron a Angus Kim para consejo de guerra y el deprimido capitán reconoció los cargos en su contra era viernes justo una semana después del robo el rey dio la sentencia por tus méritos acumulados y el apellido que portas se te concede el retiro adelantado pero en silencio sin honores ni celebraciones una vez más el gran bonifacio hacía gala de su conocida misericordia pero Angus pidió la palabra y rogó con voz quebrada majestad no solo me arrepiento y veo claramente las consecuencias de mi miserable descuido le suplico que me permita aunque sea imposible lo que deseo hacer reparar mi daño envíeme al frente pero capitán interpeló el monarca con expresión de lástima nunca se te dio bien la guerra y me temo a juzgar por tu aspecto que no estás en tu mejor momento es cierto mi rey reconoció Angus y bajó su cabeza avergonzado pero al menos podré como hacía en mis inicios cuidar los caballos de primera línea sabes que te juegas la vida que te estoy ofreciendo tu retiro y acabar tus días con la familia soy consciente de ello majestad mas en esta última semana dentro de mi desesperación busque consuelo en un gran libro y leí de una reina quien como yo pensó que el mal no le alcanzaría por estar en palacio pero gracias a un primo suyo entendió que ella también estaba en guerra y por fin declaró si perezco que perezca déjeme buen bonifacio hacer mi parte por el reino no podría convivir con la culpa y la vergüenza si me manda al retiro me has convencido Angus que Dios te guarde en el frente la batalla se ha recrudecido no es en nada parecida a la que antes viviste allí amigo mío no hay lugar para siestas con estas palabras concluyó el juicio militar y el pobre guardián de caballerizas fue enviado a la frontera entre Berseña y Tensilia en pocos meses Angus Kim rebajó cintura la comida racionada la intensidad del combate las demandas de su puesto y su conciencia tribulada se encargaron fácilmente de ponerle en buena forma sin embargo el capitán venido a menos convertido en cabo responsable de los caballos de la avanzadilla sentía que su contribución era mínima en comparación con el mal que había ocasionado así que pidió al cielo cada noche alguna oportunidad de hacer más por su nación de lo que hasta ese momento había hecho y un domingo como un domingo cualquiera soñó con caballos de hierro que rompían la vanguardia de los tensilianos al despertar encendió una vela y dibujó lo que había visto ¿sería esa la respuesta divina? pensándolo bien era cierto numerosos combates se perdían por la fiereza de la primera línea enemiga lanceaban el pecho de los equinos aceiteaban sus cabezas o cortaban sus patas a filo de espada resistiendo así el envite de los caballos pero que tal si los corceles llevaran armadura serían más lentos aunque más seguros y si cambiasen la raza de los rosines perdiendo agilidad más ganando potencia sus ideas y diseños fueron ascendiendo de escalafón a escalafón en el ejército verseño hasta llegar al mismísimo rey Bonifacio mandó llamar a Angus y le interrogó ¿crees realmente que estos metales a modo de armadura nos darían ventaja? no solo lo creo se lo aseguro majestad si combinamos el caballo adecuado con el metal fuerte y ligero y adaptamos su forma para no herir al corcel nuestras ofensivas serán imparables ¿y qué sugieres Angus? que sin perder tiempo seleccionemos caballos potentes y abramos una fábrica de armaduras los tensilianos se hacen cada vez más fuertes y nos están ganando terreno quizás esto decida por fin la guerra ¿y quién mejor que tú Angus Kim para encabezar este proyecto? veo que el frente le ha sentado muy bien a tu cuerpo y más aún a tu ingenio no soy digno mi rey a un cargo me afrenta por eso mismo querido capitán aprovecha esta oportunidad y sirve a tu pueblo yo también soy aficionado a ese gran libro que me mencionaste y sé de una reina a quien se le dijo ¿quién sabe si para esta hora no has llegado tú al reino? Angus Kim salió con lágrimas de la presencia del rey recuperando su rango y con la posibilidad de servir a su nación y restaurar su honor desde ese momento puso su mejor empeño para formar las armaduras con la aleacción exacta y anatómica dirigió la selección y el entrenamiento de los caballos vigiló la producción de la fábrica pues cada semana animales caían en el frente y corazas nuevas vestían a nuevos caballos y precisamente un domingo un domingo cualquiera un año después de iniciar el proyecto mientras paseaba por la fábrica desierta y revisaba los moldes las herramientas y los hornos pues a sus 65 años el veterano capitán no sabía ya dejar su puesto ni en domingos Angus oyó un ruido misterioso algo que no debía escuchar allí un ruido que le era familiar y que transportó sus recuerdos a las trincheras y a los días grises de plomo y pólvora y a las escaramuzas en el frente aquel ruido le hizo reaccionar y correr no correr hacia la puerta sino hacia el silbido con la esperanza de apagar la mecha antes de que tocara la pólvora Angus King se movió hasta ver como al final de un largo pasillo la brillante luz galopaba hacia su destino con todas sus fuerzas corrió hasta el final del pasillo y dobló a su derecha siguiendo la mecha allí en una esquina un gran cargamento de pólvora y metralla esperaba a la chispa sus desesperadas zancadas no fueron lo suficientemente rápidas como para devorar el trecho que le separaba de la explosión la fábrica explotó y el noble capitán jefe de la guardia real de caballerizas voló voló con la fábrica y voló hasta su casa su mansión celestial con mejores vistas que las de verdes praderas a las afueras del Isín Dulaimán quien medía más cerca que nunca su derrota había mandado destruir la fábrica con la esperanza de recuperar ventaja en el cuerpo a cuerpo allá en la frontera y de esta manera hizo que Angus Kim muriera como héroe de guerra con su honor reparado y que muchos soldados siguiendo su ejemplo cobraran ánimo y redoblaran su esfuerzo todos comprendieron que fallar es humano el perdón es divino y gloria del rey más el arrepentimiento y la entrega al deber dan casi siempre oportunidades de restauración el rey Bonifacio despidió a su buen capitán con todos los honores e hizo que en su lápida grabaran el siguiente epitafio el pueblo de Berseña por siempre agradecidos al capitán de la guardia real de caballerizas Angus Kim el hombre que venció la siesta y se convirtió en un héroe de guerra Amén Amén y permíteme leer Esther 4 13 y 14 no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar pero quien sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina quizás hermano tú juzgas tu milicia tu servicio al que te reclutó tu trabajo para el Señor como algo pequeño insignificante que es prescindible que puede pasar desapercibido pero hay uno que es tu capitán en el cielo que te mira y ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de este mundo para agradar a quien al pastor a otras personas a sí mismo al que le reclutó como soldado es para él pero además cada uno de nosotros somos un soldado necesario en la batalla no sabemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros no sabemos lo que puede implicar nuestra intercesión nuestro testimonio a quien podremos ganar cuentan de un gran evangelista no sé si es Billy Graham que fue salvado en una campaña donde se había invertido mucho dinero y apenas hubo resultados y quizás los que estaban haciendo ese esfuerzo se preguntaron bueno tanta inversión para que unas pocas personas se salven pero entre ellas había un evangelista que iba a tocar a multitudes que iba a ganar a miles de almas para Cristo Jesús no sabemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros se relajó el hombre de la historia se descuidó pero pudo reparar su daño pudo restaurar su posición y no sé si hay alguien que está escuchando esta mañana que le ha pasado lo mismo que ha entrado en una especie de siesta espiritual pues vamos de la siesta a la guerra hay toque de alarma hay toque de trompeta hay una batalla que se está librando la guerra es fuerte es intensa y el reino de Dios te necesita Dios te ha reclutado para que le sirvas al rey dale un aplauso al Señor aleluya amén amén quiero decirte algo que es apasionante para esta hora has llegado al reino quiero decir que Dios no te salvó en el siglo primero ni te salvó en el siglo 30 si es que llegase el siglo 30 te salvó para este tiempo te salvó para esta hora y te puso aquí en esta tierra y te puso en el puesto en el que Él te ha puesto abraza tu lugar tu propósito tu causa en la vida es más que trabajar comer tener una bonita casa el American Dream o el European Dream lo que tú quieras llamar porque hay Dream para todo el mundo perdonen mi inglés es más que esas cosas que pasa algo hermanos inesperado y lo que hoy está mañana no está y la vida del hombre en qué consiste no es los bienes que posee nuestra vida es más que eso estamos aquí para un propósito estamos aquí para una causa estamos para agradar al que nos reclutó tenemos un servicio que hacer la pregunta es cuántos están aquí activos y si no estás activo actívate en el nombre de Jesús Aleluya dile al que está a tu lado para esta hora has llegado al reino díselo para esta hora tú has llegado al reino Aleluya Esther estaba en su palacio y le pasó algo parecido a David es como que de repente hubo un divorcio entre lo que estaba viviendo en el palacio como reina y lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo porque se había dictado una orden de muerte un decreto de ruina y de muerte sobre los judíos y Esther de alguna forma estaba en ese mundo de reina pero gloria a Dios que llegó Mardoqueo para decirle pero Esther despierta entiende que Dios te ha puesto ahí para interceder por tu pueblo si tú no cumples tu cometido te vendrán consecuencias malas y Dios levantará otro que traiga la salvación pero tu puesto es ese y tienes que hacer tu parte en esta batalla es decir tú eres judía eres parte de este pueblo hay una guerra que se está librando y tú tienes que librarla también Esther y Esther entendió y dijo ay santo si para eso estoy aquí si perezco que perezca merece la pena dar la vida por una buena causa por la causa de Cristo Jesús aleluya amén ojalá que todos podamos oír el sonido de trompeta que nos llama a velar a orar que todos podamos estar no en ansiedad no en nuestras fuerzas porque lo maravilloso de esto es que el que nos llamó nos capacita y nos ha dado armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de partidas no te manda a la guerra así porque si miren te manda a la guerra con instrucción aquí estamos recibiendo cada semana instrucción militar nos pone bajo un mando para que tengamos paternidad y seamos formados nos da armas que son poderosas mi hermano por ahí se levanta un huracán que no había otro igual en el pacífico que iba a arrasar México y parte de los Estados Unidos y se levanta el ejército en clamor pidiendo misericordia para México y sorprendentemente se convierte de huracán en una tormenta oh aleluya gloria a Dios Jehová reina y quiere hacerlo con nosotros quiere hacerlo con su ejército ante todo esto que debemos hacer nosotros número uno hagamos fiesta y no siesta quieres anotarlo hagamos fiesta y no siesta pero no fiesta de estar en nuestro palacio sabes como Basti o como Esther se podía quedar en sus sedas y en sus olores y en sus perfumes y disfrutando todo eso sin entender que había una guerra y hay cristianos que están en su castillo de marfil ya somos salvos gloria a Dios están pegándose el banquete y no se dan cuenta de que hay mucho por hacer hay mucho para ayudar a otros hay un deber tremendo que tenemos y que el reino esto se trata de servir vamos yo no veo a Cristo que vino él para estar en un palacio de hecho dijo de Juan el Bautista miren aquí salieron a ver al desierto porque los reyes y los grandes están en palacio y en mesa pero este estaba en el desierto clamando un mensaje de arrepentimiento y yo hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi padre a servir y de eso se trata estamos aquí para eso amén y no podemos entrar en una vida así y bueno mira por ahí hay cristianos que la están pasando mal por ahí hay 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 miles de personas que se van para el infierno por ahí hay hay una sociedad sin valores los jóvenes están cada vez peor pero mira nosotros aquí en la iglesia estamos bien somos un buen grupo que bonita es la alabanza que bien está todo y yo estoy creyéndole a Dios para un reloj mejor y yo estoy creyéndole a Dios para una casa tremenda y yo me he enfocado en hacer cinco viajes al año y lo voy a conquistar en el nombre de Jesús pues si Cristo murió en una cruz para que tú conquistes eso ¿de qué evangelio me estás hablando? yo no creo que la muerte del Salvador fue para eso amén hagamos fiesta y no siesta lo que quiero decir es que puedes estar en una especie de éter en una especie de actividad espiritual pero en verdad como en un sopor y en un engaño del que Dios nos tiene que despertar y decir un momento pero hagamos fiesta hagamos fiesta como estamos haciendo aquí fiesta para nuestro Dios en un tiempo muy atrás cuando el el rey más más importante mandó que tocara la zampoña y la trompeta y y la música todo el mundo se tenía que postrar ante su estatua para adorarle ¿recuerdan? y el mundo tiene sus fiestas y suenan sus trompetas y suenan sus músicas y se postran ante sus ídolos pero nosotros tenemos nuestra fiesta suenan las trompetas suenan los panderos suena la música real y llega el tiempo de postrarnos ante el único que es digno de la gloria del honor de la alabanza y del poder y Dios nos salvó para hacerle fiesta deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta Dios nos llamó para nuestro ministerio sacerdotal para ministrarle a Dios porque cuando le ministramos a Él Él pelea nuestras batallas y cada golpe de la espada de Dios es con pandero con trompeta y tambor amén lo que quiero decir con esto es que aunque nos rodeen malas noticias aunque a veces nosotros mismos suframos por seguir a Cristo aunque en ocasiones la gente dice pero acaso tienes motivo para tener gozo para tener alegría para tener paz nosotros estamos aquí y una parte muy importante de nuestro llamamiento y de nuestro servicio al que nos reclutó es poder hacerle fiesta porque Jehová reina porque Él es digno porque para Él es la gloria porque para Él es la alabanza y hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes aleluya la iglesia siempre va a tener fiesta no importa que seamos cuatro con una guitarra de palo le hacemos fiesta al Señor o que seamos cuarenta mil en un estadio con la mejor música lo importante es levantar y darle la gloria al Rey porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo cuántas cosas pasan cuando su pueblo sabe hacerle fiesta así que dile al que está a tu lado haz fiesta y no siesta que más ante este panorama que más Dios nos manda hacer llenar nuestras lámparas de aceite velar orar acordaos cuando se levantó esa persecución que encarcelaron a Juan y también a Pedro y les azotaron les prohibieron hablar en el nombre del Señor dice que se juntaron con la iglesia y vinieron al Señor Señor considera sus amenazas mira la persecución que se ha levantado de parte de los gentiles de los judíos de los pueblos de la tierra que conspiran contra ti contra tu ungido pero Señor no nos libres de la persecución si eso es parte del plan de lo que tenemos que vivir lo que te pedimos es que mientras que nosotros seguimos hablando en tu nombre extiendas tu mano para que se hagan señales prodigios milagros en el nombre de Jesús y todos fueron llenos del Espíritu Santo el lugar donde estaban tembló y el Señor dijo la cosa se va a poner fea porque hay una guerra y la persecución va a ser de los judíos también de los gentiles esta mañana hablábamos de esto pero yo os doy más gracia os doy más gloria os doy más de mi autoridad de mi poder para que podáis ser testigos Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo vendrá ahora después milenio antes milenio después muchas cosas será el anticristo el rey fulano el presidente mengano el papa zutano hermanos no nos corresponde a nosotros saber muchas cosas no las sabemos pero una cosa si nos corresponde recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra o sea no filosoféis ni os pongáis a inventar ahora la rueda no os compliquéis la vida en esas discusiones sino que ahora meteos en oración buscar el aceite de Dios buscar la llenura del Espíritu Santo porque me tenéis que hacer testigo recibiréis poder sigamos buscando poder de lo alto amén amén saben que en la versión reina valera antigua y esto es otra cosa que podemos hacer en este tiempo cuando leemos en segunda de Timoteo 2.4 ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria en esta versión lo dice así ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida diaria no te embaraces del mundo dice Santiago 4.4 oh almas adulteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y habla de que hay un adulterio espiritual cuando nos enamoramos del mundo entiéndase de la pasión de los ojos la pasión de la carne la vanidad de la riqueza la vanagloria de esta vida de eso que es el sistema babilónico el sistema de pecado lo que es el mundo cuando tú te enamoras te encandilas te enamoras de eso es como que le estamos haciendo un adulterio espiritual a Dios y dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o sea no se puede tener a Dios de esposo y un amante hay que darle la espalda al mundo y enamorarse de Dios amén pero el caso el caso es que cuando cuando nos enamoramos del mundo el mundo nos embaraza el problema se acentúa cuando además de adulterio de por medio hay embarazo que se lo digan a David adultero y se quedó embarazado primero te quedas embarazado del pecado cuando caes en la tentación pero luego un embarazo te cambia la vida ¿si o no? un embarazo te hace ya tener una serie de compromisos de ataduras positivas estoy refiriéndome pero en la aplicación que Dios nos trae dice ningún ninguno que milita ningún soldado ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida diaria ¿se puede usted imaginar un soldado embarazado? tú 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 de la espada con el escudo así por delante el embarazado a casa el embarazado a cuidar el embarazo y eso es lo que sucede cuando nos enredamos en las cosas del mundo que ya es como que no estamos listos para la milicia ¿a alguien le ha pasado eso? a mí me ha pasado que de repente he dicho ¿qué me pasa en mi vida? que estoy tan enredado en los negocios de la vida diaria que ya apenas puedo agradar al que me reclutó como soldado ¿será este el plan de Dios con mi vida? ¿o es que me embaracé? y llega un momento cuando te embarazas hasta en el trabajo a las embarazadas llega un momento que hay que enviarlas para casa ya allí pies para arriba a tomarte tus humos y allá descansar hasta que nazca el asunto perdón el bebé el bebé pero ustedes me entienden ¿a que sí? ¿y cuántos soldados pueden estar embarazados porque han tenido un romance primero David se embarazó con el pecado pero luego se embarazó con un problema se supo del adulterio se quedó embarazada ¿sabes? tuvo que tapar el asunto se enredó se tiró enredado un montón de meses caos fuera de juego ya no pudo no pudo estar en activo pero que hermoso es cuando nos embarazamos con Dios ¿saben que cuando nos enamoramos y nos apasionamos con Cristo Él pone sus propósitos en nosotros nos embaraza con sus sueños nos embaraza con sus planes nos embaraza con sus anhelos nos embaraza aleluya de repente dice estoy embarazado y hay embarazos que Dios pone en nosotros que son anhelos suyos y los deposita en nuestra vida los del altar hoy estamos embarazados de darle al Señor la mejor adoración de que la iglesia entera sea una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad todavía no lo vemos pero ya estamos embarazados vamos a cuidar ese embarazo hasta que lo veamos nacer los intercesores estamos embarazados del fuego de Dios en la tierra y en la iglesia de un avivamiento estamos embarazados de que la gloria de Dios llene la tierra los evangelistas estamos embarazados de nuevas almas perdidos que se salven y cada uno Dios le pone sus embarazos con los que tú le vas a servir a Dios y le vas a dar fruto y eso es parte de nuestra milicia así que embaracémonos de Dios acompáñame a Hechos ponle una marquita aquí por favor en segunda de Timoteo si estás todavía dos y ven conmigo a Hechos veinticuatro cinco este es un momento en el que están acusando los judíos a Pablo y dicen algo que me dejó meditando Hechos veinticuatro cinco pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos y sigue ahí la acusación y Pablo yo creo que estaba escuchando diciendo me están echando unos piropos el mundo entero líder de los nazarenos pero me gusta esa parte literalmente dice este hombre es una peste es una plaga que podemos hacer en este tiempo de guerra tan intensa de alerta máxima sigamos portando el virus del evangelio y del amor de Dios para contagiar a otros tú eres dile al que está a tu lado tú eres una plaga dile portas un virus sabes el virus que portamos no es la peste mala no no es el virus del amor de Dios es el virus del evangelio de Jesucristo ahora como actúan los virus los virus se contagian o sea penetran en el organismo y entonces dentro del organismo se produce una lucha y hay defensas que el organismo tiene y comienzan a combatir el virus de afuera quiere hacer su obra y las defensas están intentando rechazarlo y hay un pulso y si tus defensas sucumben te contagias con el virus y te pasa lo que el pastor esta mañana nos decía el pastor Rafael que le íbamos a saludar y dice no se acerquen a mi porque se ve que portaba algún virus entonces hermanos piense esto Pablo le dicen los judíos esta es una peste esta es una plaga por donde va la lía por donde va contagia a otros con esa locura del cristianismo por el mundo entero y Pablo diciendo amén aleluya entonces nosotros nos acercamos a una vida nosotros sabemos que estamos contagiados con el virus de Cristo y nos acercamos a una vida y empezamos a a toserle encima ¿no? a estornudarle de alguna manera a mostrarle amor a mostrarle luz a mostrarle perdón y misericordia a soltarle una palabrita un saludo Dios te bendiga y la persona no lo sabe pero tú le estás insuflando el virus ahí entonces dentro del individuo se produce una lucha porque está entrando un agente extraño una plaga algo que no está en el ser humano caído la vida de Dios entonces y dentro de él hay defensas hay una lucha para rechazar eso el corazón endurecido el espíritu rebelde de desobediencia y los demonios que tenga que tenga la persona por ahí quien sabe el asunto es que dentro de la persona hay una batalla y empieza el virus de Jesucristo a quererle ganar el corazón a quererle también contagiar con la plaga mientras que las defensas de la persona no yo no creo que hay un Dios no yo la religión me hizo mucho daño no si hay un Dios porque hay tanta injusticia en el mundo no este parece que es muy bueno pero lo que quieren meterme en una secta y empieza toda esa lucha nosotros ya no podemos hacer nada más no son nada más le contagiamos el virus le transmitimos lo que tenemos de Dios y el resto lo hace el espíritu porque si la persona miren si la persona este Dios está luchando el virus del amor de Dios y el virus del evangelio con las defensas pero aparece el espíritu santo y derriba las murallas y derriba las defensas y penetra el evangelio y gana ese corazón aleluya y es más le voy a decir una cosa hay personas por ahí que son portadores y aún no lo saben está incubado quizás tu hijo quizás tu esposo está incubado el virus y todavía las defensas están ahí manteniéndolo frenado y ahí está el virus pero tú ahí la plaga la plaga y orando el día menos pensado el día menos pensado empiezan a sentirse raros usted ha visto cuando viene un virus me siento raro tengo ganas de ir a la iglesia cariño me voy contigo y ahí le cayó aleluya gloria a Dios hermano tenemos un peligro dile al que está a tu lado mírame bien yo tengo un peligro que no veas porque somos somos la plaga de Jesús y ese virus es más fuerte es más fuerte que el ébola es más fuerte que el sida es más fuerte que la gripe que la peste que cualquier otro virus el virus del amor de Dios una plaga gloria a Dios entonces que tenemos que hacer en este tiempo sigamos creyendo que Dios puede convertir a cualquiera tú te quedas diciendo piensas que tienes defensa fuerte pero yo tengo a uno más fuerte si tú eres del Señor antes o después te vas a contagiar Pablo era perseguidor y Dios lo salvó como ejemplo para nosotros de que cualquiera cualquiera porque lo que hay de Dios lo que hay dentro de nosotros es mayor que lo que está en el mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe aleluya hermano amén llenémonos llenémonos del amor de Dios del poder del evangelio llenémonos de aceite la lámpara pongámonos toda la armadura y no tengamos miedo de meternos en la plaga no tengamos miedo de meternos en este mundo infectado no estoy diciendo que convivamos con el pecado con el mundo lo que quiero decir es que nos metamos allí para contagiar para rescatar a otros para afectar lo que hay en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo aleluya gloria a Dios él se llamaba se llamaba Charvil 113 después de Cristo vivía en Edesa una ciudad de lo que hoy es Turquía Charvil era el sacerdote más importante él no solamente era el que podía llevar las peticiones del rey ante los dioses sino que también llevaba mensajes al rey de parte de los dioses y la gente que le pagaba bien también llevaba las peticiones y traía mensajes supuestamente de los dioses de 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 los ídolos de los dioses paganos en Edesa había una iglesia ferviente valiente el pastor se llamaba Bania y él en el gran día en el que la gente iba a adorar y ofrecían sacrificios a los dioses Charvil apareció vestido de gala y iba camino de los templos para ofrecer los sacrificios toda la gente le tenía un respeto tremendo porque hablaba con los dioses el pastor este Talbania con un discípulo le vieron por la calle y fueron para allá para contagiarle el virus fueron para allá y le tomaron aparte y le hablaron con autoridad profética con autoridad de Dios esto es verídico y le dijeron tú estás sé sincero tú estás engañando a la gente porque tú no recibes mensaje de ídolos mudos de ídolos de cera o de piedra tú no recibes mensajes tú le llevas mensajes de tu propio corazón y así tienes embaucado al rey y a la gente pero tienes que ser sincero y arrepentirte porque tú estás llevando a la perdición a multitudes en esta ciudad y tu propia alma se va también a la perdición pero el único Dios verdadero el Hacedor de los cielos y la tierra envió a Jesucristo para salvarte y sacarte del error del engaño de los ídolos y traerte a la verdad y que tú le puedas servir y así le hablaron el sacerdote se quedó noqueado y dijo es verdad lo que decís es verdad yo invento los mensajes y como voy a estas alturas y me he dedicado toda mi vida a esto como voy yo ahora a decir que era mentira y a creer en ese Dios que vosotros estáis diciendo el pastor se tiró de rodillas al suelo cuenta la historia y le agarró de la túnica y le dijo por amor de Dios créeme que Jesucristo murió en una cruz para pecadores como tú que aunque tú eres aquí quizás el peor de los pecadores Cristo te puede salvar y si tú te arrepientes hay una oportunidad para ti de vida eterna y de que cambies tu historia Sarvil dijo hoy no puedo porque hoy es el gran día de adoración de los ídolos tengo que hacer acto de presencia pero mañana por la noche esperadme en vuestra iglesia estaba toda la iglesia reunida orando y esperando que el sacerdote llamara a la puerta efectivamente Sarvil de la ciudad de Edesa 113 después de Cristo llegó vestido de una forma normal ya no con su atuendo de sacerdote entregó su vida a Jesucristo se arrepintió de sus pecados y se convirtió en el mejor discípulo del pastor el caso es que después de unos días comenzó a salir por las calles y a la gente a la que le había cobrado dinero por darle sus mensajes empezó a decirle yo te engañé yo te llevé a ídolos mudos pero ya conozco al Dios verdadero me ha hecho libre me ha cambiado la gente diciendo si el reconoce esto si el está así transformado lo que el dice tiene que ser verdad comenzaron a creer también en la iglesia de Edesa de repente 700 personas fueron ganadas para Cristo fue un mini avivamiento lo que se produjo el resto de los sacerdotes el rey las autoridades inmediatamente lo apresaron le dijeron le dijeron que negara su fe que volviera a la idolatría él dijo jamás hermanos no puedo decir las torturas que le practicaron imaginaos el régimen nazi se inspiró en torturas de los días de Roma y de los días de la Inquisición un día tras otro lo llevaban ante el juez tras haberle torturado de formas terribles que no son para decir desde un púlpito y el juez le volvía a decir ríndete niega a Jesús vuelve a los ídolos y él decía jamás lo haré y volvía a predicar y a decir ya conozco al Dios verdadero al Dios de los cielos y la tierra que murió por mí ya no voy a negarle no querían matarle querían finalmente que volviese convencerle para intentar recuperar a esos adoradores para el culto pagano pero no pudo resistir las torturas y acabó muriendo ¿quién iba a decir que Charville de Edesa podría convertirse y doblar su rodilla y ser un instrumento poderoso para Dios? bendito sea el Señor que le dio de nuevo a ese pastor que dijo este es el momento lo vio por la calle y dijo este es el momento para contagiarle con esto que tengo yo con este virus que tengo yo y fue para allá y le habló la palabra hermanos tengamos expectativa no sabemos todo lo que Dios puede hacer a través de este evangelio a través del amor de Dios las personas que menos nos imaginamos pueden ser los grandes siervos del día de mañana amén gloria a Dios así que la plaga debe continuar para que se extienda por el mundo entero ay Señor gracias y no hace falta hermano como diría superioridad de palabras ni complicarnos la vida si tienes algo de Dios genuino si tienes algo del espíritu la luz es más poderosa que las tinieblas eso ay Señor eso es dinamita dinamos de Dios quiero terminar con segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 para decir simplemente escuchando estos testimonios de mártires escuchando lo de los jóvenes por ejemplo de Oregón uno se pregunta bueno podría ser yo un testigo así un marturón saben que la palabra testigo es marturón y de ahí viene la palabra mártir potencialmente todos somos testigos por lo tanto todos somos mártires del Señor gente dispuesta a darnos por entero en esta batalla en la que estamos pero uno se pregunta bueno Señor puedo yo tener la valentía puedo yo tener el coraje quizás esa hermana que intercede tanto ese que lleva tantos años en la iglesia los del alabanza el pastor pero yo pero mira lo que dice la palabra segunda de Timoteo 1 6 por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ahora cuando uno está leyendo si alguien viniese estuviese aquí nuevito y no tiene una vida en la mano y tú vamos a hacer una cosa tú y yo deduce algo tú completa la frase porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de no eso es que ya se lo sabe ya usted está muy contaminado por el virus de repente olvídese de que sabe ese versículo sinónimos y antónimos y entonces tú llegas y dices a ver yo digo vamos a completar la frase porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino un espíritu de valentía lo contrario de cobardía pero Pablo no escribe eso no dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino un espíritu de valentía así que ánimo Timoteo sea valiente sino que Pablo escribe porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino que nos ha dado un espíritu De poder, amor Y dominio propio Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué lo expresa así? Porque Dios Nos ha equipado a nosotros Con un espíritu de valentía Que tiene esos tres ingredientes O sea, cuando Dios te reclutó Como soldado Y te puso su naturaleza Y te puso su santo espíritu Como un sello en tu vida Él no te dio un espíritu ya de temor Para estar sujeto a la esclavitud Él ya no te dio un espíritu de cobardía Sino que te dio un espíritu de valentía Y cuando Él te dice Sé valiente Él sabe que te está pidiendo algo Que ya ha puesto en ti Su gracia nos ha equipado Con valentía ¿Y cómo se manifiesta? Es un espíritu Tenemos un espíritu de poder Tenemos un espíritu de amor Tenemos un espíritu de gobierno De dominio propio De disciplina Dios No nos ha mandado a la batalla Y ha dicho Ale En sus fuerzas Sino que el Señor dice No, no, espérate un momentito Yo sé que la lucha es fuerte Yo sé que estáis en los tiempos del fin Yo sé que hay una alerta máxima Yo sé que la guerra se va a poner Cada vez más dura Pero yo voy a dar mayor gloria Y mayor gracia Y yo doy un espíritu de valentía Yo doy Poder Amor Dominio propio Para que podáis ser valientes Y pelear En la buena batalla de la fe Así que tú no puedes decir Es que yo no tengo amor Dios te ha dado un espíritu de amor Es que yo no tengo poder Dios te ha dado un espíritu de poder Es que yo no tengo ya No tengo valor Dios te ha dado un espíritu de valor Es que yo No tengo dominio propio No tengo esa disciplina que me gustaría Dios te ha dado un espíritu de disciplina Lo que necesitas como soldado Para hacer una buena milicia Para ser un soldado en activo Que agradas a tu Señor Dios te lo ha dado Aleluya ¿Cuántos lo creen eso? Aleluya Es una equipación En el espíritu En el hombre nuevo ¿Y qué voy a decirle yo a ustedes Sobre eso De la vida del espíritu Y del hombre nuevo Y de Y de Despojarnos de la cobardía Del hombre viejo Y tomar Esa identidad Esa vida Esa naturaleza Que tenemos en Cristo Jesús Sufre penalidades Conmigo Como buen soldado De Cristo Jesús Inclinemos nuestro rostro Oh gracias Señor Te damos Gracias Señor Padre Por Hablarnos tu palabra Señor Antes estábamos en temor Y Ahora Señor Estamos en libertad Ya no le tenemos temor A la muerte Ya no le tenemos temor Al diablo Porque tú le venciste La cruz del calvario Ya no le tenemos temor A lo que puedan hacernos Los hombres Porque no tenemos ya temor De hombres Sino temor De Dios Y eso es porque tú Señor Viniste con tu amor Y viniste Con ese virus Con esa plaga A cambiar nuestra condición A quitar el corazón de piedra Y poner un corazón de carne Gracias porque el Evangelio Es poder Es amor Es dominio propio Gracias por esta equipación Señor Que nos has hecho A cada uno de nosotros Y por ese lugar En el que nos has colocado Dentro del ejército Aquí está tu ejército Una parte de tu ejército Señor Y hemos escuchado Tu voz Señor Y tú en esta tarde Nos dices como en la mañana No se embaracen No se embaracen del mundo No se enreden con el mundo Así nunca podrán agradarme Yo los recluté Yo los recluté para una batalla Para una guerra Yo los recluté Para un propósito santo Para que me sirvan Y me agraden Y yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo No teman Sean fuertes Y valientes Así como con sus hermanos Se cumplen Las aflicciones De Cristo Y los padecimientos Por causa Del nombre De Jesús También Ustedes tienen su parte En los sufrimientos Del Cordero Sufre penalidades Como buen soldado De Cristo Jesús Abraza tu milicia Sé fiel al que te llamó Tu vida no será en vano Tu entrega de amor Tu sacrificio por los demás Tu fiesta para Dios Tu adoración Todo será parte De las crónicas reales Del triunfo De la victoria del Cordero Oh gracias Señor Despierta Si hay alguien aquí En siesta Si hay alguien aquí Señor Que se relajó Si hay alguien aquí Señor Que claudicó Que se enredó Que se embarazó Hoy nos arrepentimos Señor Hoy nos arrepentimos Y volvemos Y te decimos Vuelve a mandarnos Al frente Como aquel capitán Decimos Déjanos Servirte Y reparar el daño Vuelve Vuelvenos a mandar A la línea de batalla Queremos poner Lo mejor De nosotros Para ti Señor Que se rompan cadenas En esta tarde Que caiga Señor Todo yugo de maldad De iniquidad De engaño Que venga Señor Tu viento poderoso A llenar esta casa Con tu gloria Dios mío Porque necesitamos Más que nunca Tu llenura Señor Si tú le respondes A la palabra Si tú le respondes A tu Rey Si tú quieres Ser un buen soldado Ponte en pie Conmigo Y cantémosle Al Señor Adórale 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 Cristo Dios Su vida por ti Para rescatarte Para hacernos un reino Y sacerdotes Para nuestro Dios Te adoramos Hay poder en el nombre En el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo No hay otro nombre más alto Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Sacrificio Que saldo Todo por gracia Él se entregó Al redimirnos Los cielos Los cielos Los cielos Se han Luchado Sacrificio Que saldo Todo por gracia Él se entregó Al redimirnos Los cielos Se han Luchado Se han Hay poder en el nombre de Cristo 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 Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Somos su ejército Dígalo somos Somos su ejército Somos Somos su ejército Canta la iglesia Somos su ejército Somos su ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper 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 oigo cadenas caen oigo cadenas caen oigo cadenas caen se oyen las cadenas caen Oigo cadenas caer 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 Y veo los muros caer también, veo los muros caer Vemos los muros caer, vemos los muros caer Con el Espíritu veo los muros caer Veo los muros caer Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Oh yes, there is power in the name of Jesus Yes, to break every chain To break every chain Oh yes, oh yes Aleluya Amén Amén Aleluya Amén Nos hemos alistado en su ejército A romper toda ligadura de muerte de Seol En el nombre de Jesús Apreciamos la bendita palabra del Señor Levantemos nuestras manos Padre bendito Gracias, gracias Muchísimas gracias Por traernos, darnos salud y disposición Y ánimo para venir Porque como sacerdotes Porque como sacerdotes con nuestros hermanos pudimos ofrecerte una ofrenda La cual sabemos que tú has aceptado en Cristo Jesús Amén Pero más, damos gracias por hablar a nuestras vidas Por lo que tú has impartido Señor El ánimo que nos has dado, el reto, el desafío Y también el crear conciencia en nosotros del momento profético, histórico que vivimos como iglesia Para no amilanarnos, arrenconarnos Para no descuidarnos Para Señor estar siempre atentos Para que velemos Para que seamos sobrios Gracias por tu palabra Llega a tiempo, en un momento difícil y complicado Cuídanos de enredarnos en los afanes de este mundo Los engaños, de las riquezas Que ahogan lo que fue sembrar Que nadie pueda ahogar Señor, lo que se ha sembrado en nosotros Gracias Nos ministra esta historia de este hombre Que fue perdonado por su Rey Y que su último estado fue mejor que el primero Ayúdanos Señor Dios Aprovechar el perdón del Rey Porque tú nos has perdonado a nosotros Perdónanos Señor Todas las veces que nos hemos dormido Y que por nosotros dormir Como dice la parábola Cuando sembraste el trigo Y a media noche Mientras dormían Dice la palabra Vino el malo Y sembró la cizaña El diablo aprovecha el letargo El sueño El descuido Por eso La advertencia de Jesús Lo que le digo a uno Se lo digo a todos Velad Ayúdanos a velar Que sea una manera de vivir de nosotros No importa que tengamos que cumplir con los deberes de esta vida Y estemos pues responsablemente cumpliendo Lo que es necesario hacer en la vida natural Pero simultáneamente Ya que estamos viviendo dos vidas Señor No podemos negar que vivimos dos vidas Señor Una aquí natural adánica Somos padres, somos hijos, somos nietos, somos trabajadores Tenemos tantas obligaciones en el mundo natural Pero nuestro reino no es de aquí Simultáneamente estamos lidiando una batalla Estamos cumpliendo un propósito Y ayúdanos Dios mío Así como somos responsables en la vida natural De la misma manera Más todavía Más todavía Cuídanos Dios mío Guárdanos del maligno Guárdanos de nosotros mismos Guárdanos que no seamos arrastrados por las corrientes Mi Dios Ayúdanos a ser valientes A ser osados A ser atrevidos Darnos de nuevo Sadía, coraje, determinación Firmeza en todas las cosas Convicción Señor Que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros Llévanos en paz en nuestros hogares Cuídanos Señor Darnos una semana gloriosa Tráenos el martes y el jueves y el domingo Para así participar Con nuestros hermanos Esta fiesta celebrando tus obras Y mientras celebramos Tú nos hablas Y somos ministrados Y crecemos Gracias por el mensajero Y por la palabra En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Ahora Mírese de un abrazo A sus hermanos Y vamos a salir alabando al Señor Aleluya Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!